Música Yo Catalina levanto la mano por Irapuato Nosotros levantamos la mano por Irapuato Mi nombre es Maricruz y yo levanto la mano por Irapuato Topi y Lupita levantamos la mano por Irapuato Nosotros levantamos la mano por Irapuato Nosotros levantamos la mano por Irapuato Soy Ebralia, yo soy Rosa, soy Verdad Y levantamos la mano por Irapuato